Soldado Augusto Skull Has estado inusualmente callado hasta ahora Veamos, lo que hay que hacer es tomar... Supongo que a tu entrenador de Crash Ball sí lo escuchabas de vez en cuando Crash Ball... ¿A usted no le gusta? ¿Simular guerras? No ¿Y qué te parece la versión real? He estado más cómodo Ya puedes desahogarte Después fuimos a Punto Onix La ubicación de esa instalación es confidencial Dije algo hace años, uno de los generales era un gran aficionado Me enseñó el lugar ¿Qué onda, banda? Les saludo a Ramay Cadenas y pues bueno, señores Aquí continuamos con el World Truck de la campaña de Gears of War Judgment, señores Venga, 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 venga Estamos con el testimonio de Augustus Kohl Ya saben, Kohl el tren O como le quieran decir, cabrón Vale madre No, no, no Esa madre es un clórica Nunca le voy a poder hacer nada Hay que tirar la granada de humo, compadre No, no, no La cagué, la cagué, la cagué Está Con esto pasamos por aquí Muy bien Ahí, perfecto Excelente, excelente Base 1, base 2, base 3 Órale cabrón, bájale de huevo Órale cabrón, bájale de huevo Me metieron en algo de lo que no pueden escapar Venga A la madre Eso es todo Ah, huevos Molición, munición Tate, tate Oh, mierda Pateazuelos, me disparó el pateazuelos Vengan por mí Vengan por mí Se ve que va a explotar, güey, yo no sé que me alejo A la madre Oh, mierda Esto es todo Pinche ramé cadenas Anda violento, cabrón Vuelacabezas, me deben de decir Hora de actuar, cielo Creo que esos son todos Ya me hacía falta la dosis de Gears of War, señores Muy bien, pasamos la sección 1 Ahora vamos a la 2 Esperamos a que cargue este pedo Alcancé dos estrellas En ninguno En ninguno he llegado a tres Oye, el culito de ese fio está bien bueno La seguridad ya era mala desde entonces Bueno, pues no veo ningún letrero de misil de masa ligera Debería tenerlo ¿Y para dónde vamos? Ah, tengo que esperar a que Jack A ver, me dijeron en los comentarios Que este robotito se llama Jack Así que de ahora en adelante lo llamaré Jack Sí, yo también he oído hablar de ellos Yo lo quiero Venga, venga, venga Se los cargo el payaso Alguien quiere más Baby Te cargo el payaso Oye, ¿dónde hagas eso a tu papi ahora, por favor? Ah, pero esta madre tiene vida Yo pensé que era infinito la pendejada esta Jaja Ne, ne, ne Así no tiene chiste Menos mal que solo es la vida La que tiene limitada Y no la munición Lanzando granada ¿Qué pasa? Venga, estoy violento ahorita, cabrón. No mames, llegué, llegué con el carrito, con el robotito este, yo creo que me voy a tener que bajar wey, ahí no voy a entrar, ni a mentadas de madre entro aquí, ve, ah no, si entré, yupi, de ladito, jajaja, continuamos, sección 3 del testimonio de Kowl. Ah, pero ya me lo quitaron, son maricas. No sabía que camino llevaba el misil de masa ligera, seguimos abriendo las puertas más pesadas, al final dimos con la correcta. Esas son joterías, wey, ¿por qué me quitan mi robotito? No puedo creer que esté buscando el misil que me quemó media cara. ¿Qué es esto? Busca, ah, no, ya sé qué es el lanzagranadas ese. Tengo que llegar hasta allá arriba entonces. Cuídate, déjame chingar, déjame chingar, anda pero chingar a tu madre, güey. Mierda, 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 mierda. A la puta, esos vatos volados, cabrón. Barrera abajo. Ah, te cargó el peleazo. Vete al carajo, güey, venga, revivíame. Me gusta estar en este punto. Gracias, gracias. ¡Los hemos operado! ¡Mire! ¡Ayúdenme, Marge! ¡Es que vayas! ¡No! 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 ¡Pinchin madre! ¡Si me estaban disparando con esa cosa igual, güey! Cuidado, revive, revive. ¡A la puta! ¿Quién es el exagerado que aventó una granada, güey? ¡Chinga tu madre! ¡Venga, por mí! ¡Claro que sí! Ando agresivo con la escopeta ahorita, señores, eh. ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Ah! Busquemos algo más adelante. Bueno, vamos por la siguiente sección. Ese sitio era enorme Sabía que encontrar el misil No iba a ser fácil Supongo que esa era la intención al esconderlo La sección número 4 Del testimonio de Cole ¿Por qué te pegas ahí, cabrón? O sea, no mames ¿Qué? ¿Te estás cubriendo el aire para que no te dé? Corre, corre, corre Corre como el bien Yo tiro al blanco Yo también tengo un sniper Tú tranquila esa Ándale, para allá Es que allá está el enemigo A la puta Órale, cabronazo Asómate, 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 asómate ¡Bum! ¡Hatch up! ¡Asómate, cabrón! ¡Asómate, asómate, asómate! ¡A la verga! ¿Quién fue el fabuloso hijo de puta que me tiró, güey? ¡Doctor Paduca al rescate! Ya, déjense de que me haya tirado, güey Me hizo desperdiciar una pinche bala, cabrón ¡Fingar a su madre con todo y troika! ¡Ja, ja, ja! No, 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 es que el poder de este pedo es otra cosa, güey Es otro nivel, cabrón ¿Eh? O sea, destroza lo que sea, cuando sea, en el momento que sea, güey Tengo que destrozar ese estúpido sniper que está allá, güey ¿Ya? ¿En quién gasto mi última bala? Creo que no fue necesario, eh ¡Oh, mala! ¡Ja, ja, ja! ¡Solpica! Mierda, mierda, necesito la munición que está por aquí Gracias, gracias, muy amable Agarra el sniper, ah, na, mejor no Yo creo que mejor sí, cabrón, a ver Ah, vete al carajo, ah, y todavía no cargas bien, cabrón, no mames ¡Ja, su puta madre, güey! Segundo tiro que fallo contra el mismo, güey Por fin, güey, dicen que la tercera es la vencida, eh ¡Ah, la madre! No, 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 no ¡No, no, no, no! wey y mi pinche putería esa se me perdió acá está en mi lancer continuar perfecto pues bueno señores hasta aquí vamos a dejar el gameplay espero que les esté gustando recuerden darle like favorito suscribirse comentar y compartir también recuerden que abajo en la descripción está el link de mi twitter y de mi facebook para que me sigan y estemos en contacto yo soy rama cadenas y nos vemos hasta la próxima chao